El séptimo simposio internacional de hidrocarburos, incluido en la agenda de la primera semana internacional de los recursos energéticos del subsuelo, fue un evento académico realizado por la Escuela de Ingeniería de Petróleos en la Universidad. Contamos durante toda la semana con paneles, conversatorios, exposiciones, conferencias, empresas del sector como Slumberger, Harryburton, Ecopetrol, hacer reclutamiento de estudiantes, o sea, toda esa metodología de la importancia y del proceso que debe cumplir tanto para estudiantes como para profesionales. Se destacó la presencia de profesores de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, la Universidad Central de Ecuador, empresarios del sector, delegados del gobierno nacional y expertos internacionales quienes compartieron conocimientos sobre este tema. Para mí lo importante de hacer el centro es para conocer las transformaciones energéticas que lleva el país. Es muy importante porque es un espacio abierto para la academia, para la industria, para que las personas que quieran divulgar sus avances en el campo científico lo puedan hacer y nuestro objetivo es que este evento se vuelva un referente a nivel nacional e internacional. Fueron más de 30 conferencistas nacionales e internacionales los que se presentaron durante esta semana académica. Se espera que el próximo año se dé paso a la segunda versión internacional de este evento. Fueron más de 30 conferencistas nacionales y internacionales los que se presentaron en el campo científico lo 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 que se presentaron en el